A mediodía del domingo 15 de enero de 1978, se desencadenó un gran incendio que destruyó la sala de fiestas Escala de Barcelona. El fuego y el humo causaron la muerte de cuatro trabajadores que en ese momento se encontraban en el local. Era una época convulsa en España, sumida de lleno en la transición y sometida a una serie de atentados terroristas que se estaba llevando por delante la vida de numerosos policías y militares. En los primeros momentos nadie sabía a quién se podía atribuir el ataque. ¿Por qué alguien habría de atentar contra una sala de fiestas y matar a simples trabajadores? Sorprendentemente, la policía sólo tardó 48 horas en dar con los autores. El 17 de enero de 1978 fueron detenidos varios jóvenes de entre 17 y 20 años, todos ellos afiliados al sindicato anarquista CNT. La reacción pública no se hizo esperar, ni tomó en cuenta otras versiones de los hechos. Inmediatamente se asoció a la CNT con la lucha armada y el terrorismo. La imagen pública del anarcosindicalismo cayó por los suelos, arrastrada por los medios y las declaraciones de los políticos. No hizo falta mucho para convencer a una sociedad que llevaba más de 100 años escuchando hablar de la existencia de una supuesta organización anarquista mundial dedicada a sembrar el caos y el terror. Aunque es imposible encontrar referencias a la violencia o el terrorismo en los idearios anarquistas más extendidos, tampoco se puede negar que personas de ideología anarquista cometían actos muy violentos. Algunos de estos actos llevaron a la desestabilización del poder en países y ciudades alrededor de todo el mundo en la primera mitad del siglo XX, por lo que los dirigentes y los servicios de seguridad de los países más poderosos del planeta acabaron por convencerse de que existía una central anarquista mundial. Sin embargo, no deja de resultar llamativo que uno de estos hechos, el caso Scala, tuviese lugar justo en el momento en el que la CNT estorbaba ciertos intereses. Era el único sindicato mayoritario que se oponía al pacto social que daría lugar a la democracia, ya que exigían una separación total entre sindicatos y Estado. Algo olía a gato encerrado. Este gato encerrado resultó ser un grillo. Entre las listas de detenidos llamaba la atención una ausencia. Joaquín Gambín, alias El Grillo, un delincuente reconvertido en confidente de la policía e infiltrado en la CNT. Gambín fue juzgado en rebeldía, ya que desapareció de la faz de la tierra el mismo día del atentado. Pero de las declaraciones de sus jóvenes compañeros de andanzas se podía deducir que había tomado parte activa en la quema del Scala. La CNT siempre ha considerado que el supuesto ataque terrorista contra el Scala fue un montaje. Fuera de si fue un montaje o no, este caso es una muestra del poder del concepto de terrorismo cuando es usado como excusa para cambiar de golpe el sentir de una sociedad. A partir de entonces, miles de afiliados a la CNT se dieron de baja por no querer verse asociados con terroristas y por miedo a la persecución arbitraria que se llevó a cabo contra los miembros del sindicato. Los partidos políticos y el resto de sindicatos, incluyendo los de izquierdas, veían borrado del mapa a uno de sus más temidos adversarios. Las acciones de unos pocos condenaban a todo el anarcosindicalismo, acusado de constituir una organización mundial con un plan para destruir el orden y la ley. No era la primera vez que sucedía esto. Entre 1882 y 1883, una supuesta organización anarquista, La Mano Negra, sembró el terror en los campos de Andalucía. Todos los grupos anarquistas locales afirmaron no tener nada que ver con dicha organización, acusada de varios asesinatos. Sin embargo, el gobierno juzgó y condenó a varios campesinos anarquistas por estos crímenes y los periódicos de la época, en manos de la burguesía, esparcieron la idea de una organización dedicada a generar caos y muerte. En aquel entonces las ideas anarquistas comenzaban a extenderse por los campos andaluces, incomodando a la oligarquía dirigente. La idea de una organización omnipotente que está detrás de todo parece ser tan propia del ser humano, que la supuesta mano negra era perfecta a la hora de buscar chivos expiatorios. Separados por casi un siglo, estos dos casos tienen muchos paralelismos, pero son sólo ejemplos de lo fácil que es crear un villano donde no lo hay, utilizando como herramienta el miedo al terror. Esto tiene una sencilla explicación. Hay quien tiene miedo a perder el poder. Y es que el miedo sólo genera miedo. calcular, calcular, calcular. Cuánto sobran con el acorde del francismo, hay calmero, hay calmero. ¡Suscríbete al canal!